Bienvenidos a una grupera aventura de lujo La aventura pasada estuve 5 días en la calle Sin billete, ni celular, ni nada Pero toda la banda me juzgó y me dijo No mames, bicho de grupero wey Pues te reconocen, entonces te invitan Y es mucho más fácil Esta vez me caractericé completamente de vagabundo Me llené de tierra todo completo El día de hoy no trolearemos a la banda ¡La desesperaremos! No, no pongo las destapas Las voy a pagar A ver, de este lado te cobro primero Antes de que las destapes De este lado te lo cobro Y luego se paga y te los comes No están tan buenas, eh Ya nos vimos ¿Cómo me acusaste? ¿Cinco vanos? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!